Hola ¿Estás bien? Juan, me voy a ir a vivir a la ciudad Lo siento Ya pasó enero y febrero Y sigo esperando a que vuelvas No sé si flotar con los recuerdos No sé si esta canción sea buena idea Porque te vas Te busco entre mis sueños Sentado en mi silencio Sin nada que hablar Y si te vas Devuélveme la vida Y dame la certeza De que un día volverás Y si te vas Zúrame un recuerdo Que yo estaré esperando Que vuelvas por allá Si te vas Ya pasó agosto y septiembre El otoño no nos alcanzó Tan indiferente entre la gente Que me duele hallarte la razón No podré olvidar Que un día fuiste mía Que un día fuiste mía Sentado en mi silencio Sin nada que hablar Y si te vas Y si te vas Y si te vas Y si te vas Devuélveme la vida Y dame la certeza Y si te vas, súrame un recuerdo Que yo estaré esperando que vuelvas por allá Si te vas, ah, 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 ah Ah, 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 ah